La Palabra del Señor Respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un siervo de mi casa será mi heredero. El Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndose, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos amigos, queridos hermanos, sigue la Palabra de Dios. Lo importante es aquí como termina también, Abraham creyó graderamente. Estamos llamados a creer que significa adherirnos al Señor. Esta es la fuerza del cristiano, la fe, el adherirnos al Señor. Porque en la medida en que somos personas de fe, personas que se adhieren al Señor verdaderamente, después también podemos dar frutos y frutos de lo que significa el nacimiento de Dios en la vida del hombre. Y es eso lo que nosotros estamos celebrando en estos días. Hoy, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor nos llama a no temer, a confiar en Él y sobre todo adherirnos a Él. Porque las promesas que Él nos ha dado se cumplirán en nuestra vida. Depende de nosotros cómo tengamos esa fe y cómo nosotros nos adherimos a su palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.